En el episodio anterior Recaudación de fondos 24 de diciembre, 6 pm Salón de eventos, La Cima Una hermosa navidad para todos Imagínense que me acabé de llamar el dueño de me pegando ¿Quién? Está muy espectacular, yo lo quiero para mí Una noche loca, gorda Papá, vámonos para allá No me robé nada, me lo explota No me enteres, no me quedan perdiendo Voy a llamar a la policía Vamos por el 50% Si queremos vencer a Malekai Necesitaremos el 100% Llena de colores siempre tu corazón Y vive una aventura en tu vida Tú tienes la magia que te hace vibrar Somos almas coloridas Co, 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 coloridas Coloridas son Co, 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 coloridas Coloridas son No, espérame señor A mí no me importa que usted llame a la policía Nosotros tenemos suficiente dinero Para pagarle porque somos cancenas honradas Que trabajan ¿Cuánto es? No díganle cuánto es ¿Cuánto es? No les puedo decir demasiado Gracias, Javi Bueno, bueno, nosotros podemos Señor, por favor, perdonen Ayer no éramos nosotros mismos No nos acordamos de nada, se lo juramos ¿Cómo lo haces? Esta es la chica de Rosado La chica de Rosado Tú estás muy loca ¿Poli? No, no te da que te da que te da No te da que te da que te da No te da que te da que te da No te da que te da que te da No te da que te da que te da Poli, no te da que te da que te da Poli, no digas eso Poli, ya Por favor, amemos la Navidad, vamos Señor, un placer hacer negocios con usted Bienvenidos a la vuelta Pepe Ganga Recuerden que tienen que pagar Sí, sí, sí No me tomo este Definitivamente es la mejor juguetería Gracias por recibirnos Y volveremos a comprar juguetes increíbles A Pepe Ganga Bienvenido Gracias 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 No olviden su etiqueta de estacionamiento No hay muchas gracias, señor Usted es un alma de Dios Vamos, niñas Gracias, señor Gracias 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 Para ir a buscar ese estacionamiento Chicos, espérense Quiero buscar el estacionamiento Más tarde Hola, señora ¿Cómo está? Disculpe lo que nos han regulado Hola, amiga Hola, a ella sí A mí la creo ¿La conozco, señora? Sí ¿Se acuerda que está Lleva mi boleto? Ay, mírela ¿No son suyas? Sí, todas son las mías Pero yo no recuerdo Nada de eso, señora ¿Se acuerda que usted me dijo Que me las iba a arreglar Que me las iba a decorar Y que todo Eso fue la noche buena ¿Se acuerda? ¿Dónde será? No sé No encuentro Ay, ¿dónde está su suave? Hola, buena ¿Tiene la boleta de nuestro estacionamiento? Ay, muchas gracias Ay, señora Qué pena con usted La verdad Yo creo que a sus muletas Le hacen falta Brillo, color, luz Atrevería y confianzura De veras se pasan Ay, no Pero de verdad Le puedo poner un brillito Es como los que tengo Acro en la cara Le ponemos luces Porque es navidad Para que te veas así Divina, luminosa ¿Qué dices? Ay, pero cuánto se va a demorar Una horita nomás Y te las dejo divinas Espectaculares Ay, pero no se vaya a demorar Porque imagínese Me duele mucho la pierna Yo te las dejo perfectas Señora, quería aprovechar De preguntarle Si usted sabe Dónde queda el festival navideño Pues yo creo que aquí A tres cuadros Y luego la mano derecha Ahí pueden seguir por aquí Ok Bueno, muchas gracias Muchas gracias Ya se las traigo Super serio Buena, buena amiga Estás rarísima Estás rarísima Estás rarísima Estás rarísima ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te vas a dar la noche? Bueno, me voy O sea que yo nunca estuve Coja Ante puerta Qué sencilla Sótano nunca Siempre Terraza, terraza, terraza Ay, no esperen Por favor, señora Es culpa de estas niñas Que son locas Escúchenle por favor Sí, sí, sí Disculpe señora Por no le he decorado Sus muletas Pero usted sabe Si nosotros estuvimos Aquí anoche ¿O pasó algo? No, yo no sé nada Lo único que yo sé Es que no dejaron de hablar De festival de navideño O sea que ¿Usted sabe dónde queda el festival? Como yo les había dicho Antes dos cuadros Cógelo hacia la izquierda Vamos, vamos Bueno, bueno Eso significa que nosotros Fuimos al festival Claro, yo creo Sí, entonces vámonos Sí, muchas gracias Gracias señora Disculpe por las molestias Gracias, chao Usted va mejor señora Que lo he visto en mi vida Vamos, vamos Después se le curamos las muletas Está bien, adiós Ay, miren niñas Paren por favor Les puedo decir una cosa Y es la última Que se los digo Yo aquí repasando Pues me he dado cuenta Que el orden en el que Hemos estado es Estacionamiento Juguetería Y festival Tiene mucho sentido Claro Hay que ir para allá A unir las pistas Y atar cabo A mí se me hace muy raro esto Se me hace una polifugada Claro que sí, miren Sí Y además No entiendo Poli, por qué nos bañamos Y tú no te quitaste Ese maquillaje verde No me quito Bueno Vamos rápido Sí Ay, no sé Yo voy a vigilar a Poli Yo también Yo estoy vigilando No, ahí sí Ella va No, no se toquen No se toquen Más tarde Bien Por qué Hola Ya volvieron Muy bien Muy bien Muy bien Así que me gustan Puntualitas Chicas Y puntualitos también Ah Grocero Sí, puntualitos Llegaron por los trajes ¿Los trajeron? Miren Ustedes ya están confiensudos Y me los hable Porque usted no nos conoce Ay no chicos Ustedes están muy raros Ustedes son mis mejores amigos ¿Eh? ¿Qué? Además que yo me acuerde Que hicieron un show espectacular Se cantan divino Y tiene un corazón hermoso No, pero yo no recuerdo absolutamente nada No reclutamos nada Y no sé cómo amanecimos con esos trajes Sí, ustedes están confundiendo Nosotros no lo conocemos Sí, aparte de cantar Nosotros no cantamos anoche Creo No lo creo Chicas Por favor ¿Qué les pasa? Usted como vieron a muchos niños Estuvo hermoso Además Usted me pidieron los trajes Me imagino Esa noche que tuvieron Una noche buena Buenísima Me imagino Además Que yo me acuerde Que usted tiene un corazón hermoso Empezaron a dar regalos Por montones A muchos niños Sorriendo Brincando Saltando Eso fue precioso Señoras y señores Niños y niñas Sean todos bienvenidos A este premio Al navereño 2020 Hoy que invita a ganas Toda la hermana Que señoras y señores Recibamos Un fuerte aplauso A la colorida ¡A la colorida! Espere, espere Y a Javi Buen apaso también ¡Aquí se! Muchísimas gracias por estar aquí Me encanta ver sus palitas felices Esperamos que gusten muchísimo Este festival es como nosotros Esto es mucho mejor para ustedes Nos queremos mucho ¡Ainpuro! ¡Aonde! ¡Ais Ais Gracias. 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 Me tengo que ir. Entonces, espero los traje, ¿ok? Volvemos. Aquí. Que se me voy tan mal. Sí, sí. Espera, espérenme. ¡Espera! Ustedes ya me están estresando, así que les voy a decir lo que yo estoy pensando en este momento. Ustedes me van a responder ya mismo qué es lo que pasa. ¿Por qué el apartamento colorido está así? ¿Y por qué no nos acordamos lo que ustedes me hicieron? Ay, cállame. Nunca yo sabía borrar la memoria. Sí saben que yo sigo firme con mi teoría, conspiradora. Oigan, ¿pero qué? ¿Ya me van a apagar? ¿Qué? ¿Tú? ¿Tú otra vez? Oye, pero estás muy linda. Tienes tan confianza y tan atrevido. Nosotros a usted no le demostratan sin que respeten. Es verdad. La falta de respeto abunda por aquí. Sí, dime ahora qué te debemos, qué te hicimos, qué cantamos. Nos acordamos de... Ay, sí. Pero bueno, era estúpido, ¿no? Dame unos tips para conseguir mi pareja porque esta soltería me tiene mal. ¡Ay, Soni! ¡Qué tristeza! ¿Pero qué hago? Es estar bien. Ayer ustedes me pagaron por aquí grabar a todo. Y aquí está. Espectacular show de las coloridas. Fue muy hermoso y muy lindo ver tantos niños sonriendo para nosotros. Es gratificante eso. Queremos también agradecer aquí a Super Eventos. ¡Bien! 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 ¿Y eso qué dice ellos? Cuando yo tenía cuatro años, mi abuelito me regaló una muñeca. Y esa muñeca era demasiado especial para mí. Y un día en esta época navideña, entre las luces, los pillacicos y muchas, muchas personas, me robaron la muñeca. Y mi abuelito se fue al cielo. Entonces, mi Navidad, la verdad, no volvió a ser la misma. Toda la magia se perdió. Ay, con razón... ¡Pero importa porque no se van a cortar! Ay, Matú, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Poli! 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 ¡No! 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¡Quién! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No! ¡Escúchame! ¡La muñeca! ¡Otta! ¿Qué has tenido? ¡Otta! ¡Estoy cansada! ¡No me gustó nada de lo que viví! 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 ¡Sí! Bueno, la verdad, yo te intento entender en serio, Poli, pero recuerda que nuestra amistad y más en esta época se basa en la honestidad, el confiar en la una a la otra, estar siempre para nosotros, esa es la amistad. ¿Nota colorida? Sí. Siempre me manipulas con eso. Como siempre. Eres terrible. Por colorido. ¡Woo! ¿Escuchan esto? ¿Quién será? ¿Iré yo? Anda, Javi. Ojalá sea de empanada. Algo rarísimo acaba de pasar. ¿Un regalo y eso? ¿Dónde están mis regalos? ¡Wow! ¿Un regalo? ¿Para quién será? ¿Tal vez para Poli? ¿Para mí? Sí. Abrelo. Abrelo, abrolo. Es que la verdad, pues no sé, yo quise tener esta atención contigo y comprarte esa muñeca que tanto te recordaba tu abuelo. Hermosa. Tu abuelito te cuida desde el cielo, Poli, tú sabes que sí. Sí. Él nunca, nunca se va a olvidar de eso. Igual te quiero decir una cosa, ellas también pusieron plata, pusieron más poquito, pero todos pusimos. Muy importante. La verdad, no tengo palabras para expresar lo que siento en este momento porque cuando mi abuelito se fue y a mí me robaron la muñeca, yo sentí que la magia de la Navidad ya no existía para mí. Pero en este momento siento que regresó. Te queremos, Poli, te queremos. Te queremos, Poli, te queremos. Yo estaría llorando, pero me hice una cirugía que ya no puedo. Y no estoy aquí, lleno de lágrimas. Bueno, hablando de la magia de la Navidad, yo les tengo un regalito a todos. Ah, ¿en serio? Sí, para mi abuelito, mamá. ¡Ay, qué lindo! Para mí. Para Javi. Para Lila. ¡Ay, Lila, no! Para ti, si se te confine con tu hermoso cabello. Te parece la que yo tenía. Y estas dos. Son unos cuernitos. Bueno, chicos, yo les quiero decir que ese día la Navidad sin música, yo sé que es triste cuando alguien que queremos que bailes está con nosotros. Pero yo les voy a enseñar la magia de la Navidad. Pónganse aquí. La magia existe. Sabemos que es muy triste esta fecha para ti. Es duro acordarse de los que no están aquí. Pero Navidad llegó y hay que celebrar y por siempre recordar a los que en el cielo están. Ahora llegó el momento de juntos poder estar felices y contentos, la comida a disfrutar. El niño Dios ya viene, alegría traerá a todos los hogares con mucho amor y paz. Y la Navidad llegó y la Navidad llegó y hay que celebrar y por siempre recordar. No, Javi, no, así no era. Tenemos mucha emoción esta Navidad. Llena de magia y color. Tu vida siempre estará. ¡Abrí, abrí, abrí, abrí! Yo sé que nene es... ¡Feliz Navidad! ¡Mleo 숨. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete!